Música 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 Che, le dio mucha cope Disculpa, ¿te gustaría ganarte 10 mil pesos jugando un sencillo juego? ¿Qué? Ah, sí, sí ¿Qué tengo que hacer? Solamente tienes que jugar al piedra, papel o tijera Si tú ganas, yo te doy 10 mil pesos Pero si yo gano, te pego un cachetadón ¿Qué? Ah, sí, sí está bien Piedra, papel o tijera 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 Que manches Piedra, papel o tijera ¿Qué? ¡Gané! ¡Págame! 10 mil pesos venezolanos son como 20 pesos mexicanos, sí, creo ¿Qué? ¿No eran 10 mil pesos mexicanos? No, no, no Eso ni yo lo tengo ¿Qué? ¡Muy viejo loco! Mira Naco, para que te bañes ¿Qué? Tengo entendido que te cortaron el agua, ¿no Naco? Ah, sí Pues bañate, porque hueles medio feita Ok ¿Qué pedo Naco? Ya te pasas de alianza Naco Mira lo que hiciste Naco Mira lo que hiciste Si sabes que eres mi papá, ¿verdad Naco? Si sabes que eres mi papá Te voy a acusar Naco Por el sitio de imagen ¡Muy viejo loco! ¡Muy viejo loco! ¡Muy viejo loco! ¡LUPE! 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 ¡VUELVE! ¡LUPE! 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 ¡Muy viejo! ¡LUPE! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ya estabas dormido? ¡Yo te estaba buscando, Lupe, en la calle! ¡LUPE! 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 Amigos, este video solamente es para motivarlos Para que vean que los sueños si se cumplen Amigos, mi sueño siempre fue Tener una piscina en mi casa Y miren amigos Miren Los sueños si se cumplen ¿Qué? Muy bato loco Hoy vamos a preparar Mi plátano dorado ¿Qué? Ingredientes, plátano No, ese no Este ¿Prendemos la estufa? Una vez que ya está encendida Sartén Aceite Bastimos el plátano como te venga en gana Yo lo quiero así Y pues, esto nos sirve Echamos el plátano con mucho cuidado Pues, pues se le va quedando Ah, ya va a estar Esperamos a que se dore bien Bro, seguro que van bien Pues, pues si no Yo lo voy a acompañar con cajeta Y ahora sí amigos A disfrutar Mejor pruébalo tú ¿Qué? ¿Otro anuncio? No, hombre, no, man ¿Qué? ¿Tú lo que estás haciendo? ¡Ayuda, carnal! ¡Hombre! Lo que pasa es que estoy cocinando, carnal Pero no, hombre ¿Qué? Pero tú ni siquiera sabes cocinar, bro Ya se te quemó todo Eh, no, me parece que este chico sea muy listo Hombre, sí, ya sé, carnal Ah, lo que pasa es que estoy buscando una receta, carnal Ah, pero no, hombre Me salen puros anuncios ¿Qué? Ya, puros anuncios Bro, ¿por qué no lo intentas con puretuber? Ahí puedes ver todos los videos que quieras Y te han interrumpido por anuncios Mira, bro Ya nomás te metes aquí Y buscas el video que quieras ver Y listo Y en ventana emergente puedes realizar cualquier otra actividad Mientras ves tu video favorito ¿Qué? Bro, ¿y por qué no me lo dijiste antes, carnal? Hombre, yo aquí batallando Ay ¿Cómo preparar una marucha? ¿Qué? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Mue! ¡Hazas! ¡Horra! 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 ¡Horra, hombre con ganas! ¡Listoooo! Eh, morro ¿Qué? ¿Te vendo piedra o qué? No, 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 ahorita no, gracias ¡Sé sobres, morro! ¡Sé! ¡Es piedra de la chida, de la fina! No, 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 es que yo no le hago eso, no, gracias No le haces a qué, morro ¡Piedra, morro! ¡Piedra para maceta! ¿Sí? ¡Ah! ¿De cuál crías tú? ¿Qué? ¿De la otra? ¿Qué? ¿Me traigo de la otra? ¿Quieres de la otra o qué? No, no le hago eso, no, gracias ¡Ah! ¡Piedra de río, morro! ¿Qué? ¡Piedra de río! ¡Sobres, anímate! ¡Te la dejo vara! ¡La piedra! ¡Ah, no, pues, no, como quieran, no, gracias! ¡Ahí viene la chota! ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¡Ay! ¿Qué onda, morro? ¿Está viendo piedra o qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, gracias! ¡Ah! ¡Sobres, morro! ¡Es piedra de la chida! ¡Piedra de la fina! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, gracias! ¡Que yo no le hago eso! ¿Qué? ¿Hacerle a qué? ¡Piedra, morro! ¡Piedra para maceta! ¿Qué? ¿Cuál piedra creías tú o qué? ¿De la otra? ¿También traigo de la otra? ¿Quieres o qué? ¡No, no, gracias! ¡Que yo no le hago eso! ¡No! ¡Piedra de río, morro! ¡Piedra de río! ¡Sobres, morro! ¡Anímate! ¡Te la dejo vara! ¡Sobres! ¡Ah, no! ¡Como quieran, no! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Ya se salió de control, carnal! ¡Ira, mira! ¡Cómo andas! ¡Ira! ¡Ira! ¡Hombre, no! ¡Ira, carnal! ¡Anda bien pacheco! ¡Ira! ¡Está todo duro! ¡Está todo duro! ¡Qué pedo! ¡Aún sin internarlo, carnal! ¡Sí, sí, bro! ¡Te vamos a meterle el anexo, Lupe! ¡Vamos a anexarlo! ¡Hombre, por tu bien! ¡¿Qué? ¡No, bro! ¡Pues qué es lo que quieres! ¡Eh! ¡No hace pelén! ¡¿Qué? ¡No hace pelén! ¡Agarlo! ¡Agarlo! ¡Sí, sí, rápido! ¡Aiga, ya está todo duro! ¡Se resiste, bro! ¡No me agarro! ¡Eh, como queda tan fuertecillo! ¡Au! ¡Au! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oiga, tiene punto para mi celular! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ah, es esta! ¡Ah, es esta! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ahí está la chida! ¡Hasta tiene ganchito! ¡Oiga, y seguro que sí le protege! ¡Sí! ¡Sí, le hacemos la cala! ¡Le hacemos la cala! ¡¿Qué?! ¡Aquí sí lo protegió! ¡Muere, viejo loco! ¡Eh! ¡En la funda! ¡Toma las chidas! ¡Ni modo, Lupe! ¡No entendiste por las buenas, carnal! ¡Ni modo! ¡Te dijimos bien! ¡Ya deja las adicciones! ¡No te trae nada! ¿No quisiste? Bueno, pues te vamos a llevar al anexo ¡Sí, así es! ¡Te vamos a internar! ¡Esto no era parte del trato! ¡Épate! ¡Épate! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Eh, eh, Lupe! ¡Cálmate, Lupe! ¡Eh! ¡Eh, Lupe! ¡Quierta malas! ¡No! 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 ¡Está corriendo! ¡Lupe! 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 ¡Venme, no manches! ¿Dónde se fue? ¡No sé! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Ah, está Lupe! ¡Venme, no! ¡Ya valió que esto! Buenas tardes, oiga Buenas tardes Buenas tardes Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla Soy del 7 ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! A ver A ver Estos No A ver Estos No, oiga, esos no son Ah, bueno, a ver ¡Ah, son estos! ¿Qué? ¡Son esos! ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? ¡Ah! ¡Es mi lonche! ¡Es mi flauta! ¿Qué? ¡Mueve, viejo loco! ¡No lo vas a creer! ¡Un like! ¡Suscríbete al canal!